Un batazo hacia el bosque de la izquierda, ataca hacia atrás, Dani sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás La bola va contra la verja, ahora se está impulsando Néstali Lo están impulsando para el plato, viene el tiro, el corredor, el tiro es abierto, se escapa atrás Anotan la segunda al equipo de los cangrejeros Y hasta tercera a Anthony García con la que representa el empate para los cangrejeros Bueno y estuvo dichoso ahí Mayagüez Estuvo dichoso porque la bola parecía jambrón Fue un batazo con gran profundidad Lo único que fue muy alineado Y el poco viento que queda aquí no ayudó a que finalmente se fuera Fue un batazo de 375 pies Que desde acá podemos apreciar que dio en la parte de arriba de la verja Porque sin duda llegó de aquí